¿Pesopluma se encuentra en un centro de rehabilitación? El 2024 parece ser que no será el mejor año para Pesopluma, pues si bien en 2023 se convirtió en el exponente mexicano más famoso de la música regional, eso no le bastó para tener una vida llena de éxitos y todos los placeres que pudiera desear, pues como saben, de alguna manera su vida comenzó a tener ciertos cambios desde que nos enteramos que le fue infiel a Nick y Nicole. Su rompimiento marcó en él algo que lo mantendría un tanto aislado de las personas cercanas y de su público. Según lo que los medios han comunicado, Hassan ya no se presentará en el Festival Viña del Mar en Chile, pues algunos asuntos personales tendría que resolver antes de continuar con su trayectoria musical, lo que se vio reflejado en otros eventos que también terminó cancelando, entre ellos unos que tenía programados en Perú y otros en Paraguay. Sin embargo, no ha revelado de su viva voz los motivos por los que él o su equipo de trabajo decidió ya no asistir a dichas presentaciones, lo que al cantante lo llevó a ganar miles de comentarios en su contra, la mayoría reclamándole por supuestamente ser un cobarde, pues decían cosas como ¿Te quedó grande Sudamérica? ¿Qué pasó? ¿Te asustaste? ¿Tuviste que cancelar la gira por Sudamérica? ¿No te quiere nadie? ¿Nos tienes tanto miedo a los latinos que cancelaste tu gira? Y entre otros muchos. Pero bueno, de acuerdo al paparazzi Jordi Martín, peso pluma no la está pasando nada bien, tanto así que ahora se encuentra internado en un centro de rehabilitación y readaptación social especializado en adicciones y enfermedades emocionales que se ubica en su natal Jalisco, un lugar nombrado Cinco Lunas de Maluri. Y de dicho lugar se revelaron un par de fotos que muestran que el artista está comprometido con un crecimiento espiritual. Además, en dichas instalaciones los pacientes pueden realizar varios tipos de actividades, ya sea culturales o físicas, así como también de integración social. Finalmente desconocemos por completo cuál puede ser el motivo por el que Peso Pluma ha asistido a dicha clínica. No sabemos si fue a raíz de su rompimiento con Nicky Col o si es que esto fue coincidencia y tiene dependencia a alguna sustancia con la que quiera acabar, pero en cualquiera que sea el caso le deseamos lo mejor para que continúe adelante, pues lo importante es que quiere mejorar. No olvides suscribirte y regalarnos un like. ¡Gracias!